Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Así comienza la constitución pastoral Gaudium et Spes y también hoy este nuevo programa de Canal Diocesano de Televisión, La Sal de la Tierra. Buenas noches amigos, me gusta pensar que la razón de que hagamos este programa que hoy comienza aquí en Canal Diocesano de Televisión es que desde el minuto uno de la historia de la Iglesia hay una llamada apremiante de Jesús a sus discípulos a ser La Sal de la Tierra. Ahora, no digamos nada si pensamos en la respuesta a esa pregunta inquietante, mas si La Sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Recordaréis, muchos de los que nos seguís habitualmente, que en las jornadas de inicio de curso de nuestra diócesis se nos invitaba a plantearnos un tema, un tema que se nos decía sería central en este año, en nuestra diócesis de Toledo. El desarrollo humano integral, la ecología de la persona. Y se nos proponían tres objetivos a trabajar. Uno de ellos, promover la defensa de la dignidad humana. En segundo lugar, promover también en nuestras comunidades y parroquias el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Y también anunciar la esperanza cristiana. Bien, pues Canal Diocesano de Televisión quiere sumarse a esta iniciativa, a esta llamada, que desde el plan pastoral se nos hace a todos para este curso, y quiere hacerlo de manera específica con este programa, que vamos a llamar así, La Sal de la Tierra. Y que contará de una manera especial, con una ayuda, a la que yo ya doy las gracias, que nos va a prestar Doña María Teresa Conte Grau. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, Antonio. Gracias. María Teresa es directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Así es. Y como digo yo, empiezo por darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo, bueno, yo te vuelvo las gracias porque estoy encantada de estar aquí. O sea, que gracias por la invitación. Vamos a intentar, pues, si te parece, creo que mi propuesta, he querido hacer una presentación, pues, indicando algunas líneas de por dónde va a ir este ratito de conversación que vamos a tener, en torno a la doctrina social de la Iglesia. Pero yo quiero hacerlo, y lo hablábamos, si recuerdas, preparando un poquito, este programa, y lo digo ahora a modo de confesión también a los espectadores, pues, muy pegados a la realidad. No queremos dar una clase aquí de doctrina social de la Iglesia, sino queremos pegarnos a la realidad de lo que pasa hoy y ver cómo eso que pasa se puede iluminar a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un reto un pelín difícil, pero bueno, lo aceptamos, ¿no? No, claro, y además es que yo creo que es lo que hay que hacer porque vivimos insertos en la realidad. No podemos escapar de ella, no porque vivir inserto en ella sea algo malo, sino todo lo contrario, porque es la que nos ha tocado y porque es, bueno, pues, porque tiene que ver además con el título de este programa, ¿no? Porque hemos sido llamados a echar sal en esta realidad y por lo tanto, pues, bueno, hay que saber mirar, hay que saber juzgar y hay que saber tomar decisiones para actuar, claro. Escucha, si nos paramos a mirar ahora un poquito a la realidad, lo que nos rodea ahora mismo, pensamos aquí, sin irnos más lejos, ¿eh? En nuestro país. Alguien que sea así un poquito pesimista, como yo, por ejemplo, que voy a intentar no serlo, pero te confieso que lo soy a veces un poco, se puede preguntar, ¿qué difícil es encontrar a veces razones para la esperanza? A nosotros, ojo, a los cristianos que estamos llamados, yo diría, obligados, entre comillas, a vivir en la esperanza, desde la esperanza, pero a veces es muy difícil. Sí, sí, sí puede serlo, porque a veces tenemos, hay muchas, el mundo nos ofrece muchas tentaciones y una de esas tentaciones, yo diría que de las peores, es precisamente creer que la realidad está escrita y además está escrita con un punto y final, ¿no? Que lo que vivimos es irreversible y que por lo tanto no hay nada que hacer y que por lo tanto no merece la pena comprometerse, que lo que hay que hacer es lamentarse o echarse al monte o escapar al desierto, ¿no? Más cuando se nos presentan realidades, pues, complejas, ¿no? Como son las que nos han tocado vivir a nosotros ahora. Sin embargo, claro, yo no soy pesimista, pues... Nos vamos a compenetrar perfectamente. Claro, perfectamente. Yo creo que tenemos que esforzarnos la Iglesia entera, todos, tenemos que esforzarnos por creernos algo y creernos luego de manera radical. Y es que el mal que nosotros muchas veces vemos en el mundo, que existe, por supuesto, no tiene la última palabra. Por lo tanto, eso también acaba convirtiéndose en un desafío y se acaba convirtiendo en un reto. No porque el mundo sea malo, que esa es una tentación también, sino porque es verdad que el mundo está plagado de contradicciones muchas veces, de muchas paradojas. Y, bueno, es precisamente ahí donde hay que ir, ¿no? A esos terrenos a veces inhóspitos. Bueno, vamos a ello. Vamos a meternos en harina y, bueno, yo quiero empezar proponiendo por qué no nos atrevemos a tener una mirada esperanzadora sobre la situación que estamos viviendo nosotros aquí ahora mismo en nuestro país, en España, ¿no? La situación sociopolítica. Puede haber muchas personas que nos vean. Yo te lo digo porque esto me ha pasado de verdad. He encontrado a personas que, ante la situación de un poco de convulsión, pienso a nivel nacional, de la inestabilidad ocurrida tras las elecciones, no digamos nada también por lo sucedido en Cataluña y demás, ¿no? Gente que cae en un pesimismo incluso mayor que el mío, si quieres, ¿no? Y que no es capaz de tener una mirada esperanzadora sobre esto, que cae en una especie de derrotismo terrible, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que se puede tener y se debe, y nosotros, en concreto, los católicos, ¿no?, tenemos que tener una mirada esperanzadora sobre esta situación, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces lo que deberíamos preguntarnos es qué concepción tenemos del tiempo nosotros, porque eso es muy importante. Si miramos nuestra vida y la vida como un proceso, y por lo tanto como un espacio abierto, como un camino que se va recorriendo, o por el contrario la vemos como una conquista inmediata y continua de objetivos, ¿no? La Evangelio Gaudium, en ese plan de evangelización, de misión, dice que uno de los criterios que plantea, criterio desde el que juzgar, pero también, por supuesto, desde el que actuar, dice que pongamos la mirada sobre los procesos y de alguna manera dejemos de pensar en la lógica de la conquista de los espacios, ¿no? Y eso para mí es determinante en la mentalidad, por lo tanto, en el modo que nuestra mente sea configurada a la hora de enfrentarnos a la realidad y también es determinante a la hora de tomar decisiones. Si la vida es un proceso, y la vida es un proceso que se va construyendo, se va edificando, el imperativo está precisamente en la generación de procesos, no en la conquista de los espacios. Y como seguimos pensando muchas veces en la lógica de la conquista de los espacios, pues claro, vivimos en una permanente derrota. Pero te añado una cosa. La vida es un proceso, dices tú, rotundo. La vida es un proceso. Sí. Y Dios además tiene mucha paciencia. Pero ¿no te parece que había que añadir un proceso del que yo no soy el dueño? No. Del que yo soy un administrador. Bueno, pero fíjate, tú al principio decías que uno de los objetivos del plan pastoral de la diócesis era, decías el primero, si no me equivoco, trabajar en la cuestión del desarrollo integral. La gran encíclica sobre el desarrollo fue la Populorum Progresio. Y en ese documento, en el que Pablo VI hace una mirada humanista, moral del desarrollo, desde la doctrina social de la Iglesia, desde la antropología cristiana, desde ese nuevo humanismo, desde un humanismo trascendente, decía Pablo VI, y plantea desde el orden antropológico fundamentalmente qué significa el desarrollo, en algún momento de la encíclica dice que en el fondo cada uno es autor de su propia vida. A ver, nosotros no somos los autores únicos de nuestra vida, ¿no? Porque hemos sido creados, también hablabas de la ecología humana, bueno, pues ahí está el evangelio de la creación, la teología de la creación, la laudato si nos lo recuerda, hemos sido creados, la vida es un don, pero Dios la ha puesto en nuestras manos, si confía tanto en nosotros, que ha puesto la vida y el mundo en nuestras manos, ¿no? Y en ese sentido somos responsables. O sea, nos ha dicho, haceos cargo de esto, ¿no? Si yo solamente quería incidir con ese momento, con ese apunte que te hacía, en la diferencia que puede haber en el planteamiento vital de un planteamiento vital sin Dios y con Dios. Claro, esa es una razón más para la esperanza, porque ese proyecto, ese proceso lo construimos acompañados por alguien, porque creemos en un Dios personal, ¿no? Acabamos de celebrar la Navidad, o sea, que fíjate, un Dios encarnado, ese proceso lo hacemos con alguien que nos acompaña, y que además nos acompaña de manera incondicional, ¿no? Incondicional. Es decir, Dios no nos ha puesto en el mundo y ha dicho, bueno, apáñensela ustedes, ¿no? Como puedan. No, no. O sea, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Claro, sí, sí. Y yo creo que eso es urgente que lo creamos firmemente. Yo he pensado mucho en estos días, ahora que haces alusión a la Navidad, ¿no? Lo importante que es terminar de creérselo del Dios con nosotros. Claro, eso es fundamental. El Dios con nosotros. O sea, claro, cuando... Tú fíjate, y es verdad, esta mañana lo comentaba yo con una amiga que acaba de ser madre, ¿no? Y entonces me decía, qué distinto se ve y qué distinto se vive, porque para mí la Navidad siempre ha sido determinante en mi vida de fe, pero este año cuando miraba a mi hija recién nacida, pensaba, bueno, es que Dios quiso hacerse bebé, o sea, fue engendrado en el vientre de una mujer, vino al mundo igual que el resto de los seres humanos, y mereció los mismos cuidados como niño que hemos merecido todos, ¿no? Es decir, su madre le cambió los pañales, aprendió a comer, aprendió a andar, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando esta mañana me relataba eso, viéndolo en la hija que ha nacido de sus entrañas, pues es que, claro, es que la Navidad es eso, es la encarnación, ¿no? Y entonces, bueno, pues un Dios que ha querido correr nuestra suerte, fíjate, un Dios que además se ha puesto en la fila de los pecadores para ser bautizado, ¿no? Lo hemos celebrado hace no mucho. Pues es que, lo que pasa es que nos falta, yo creo, y por ahí también, bueno, pues estamos en un tiempo nuevo, ¿no? Nos falta volver a cuestiones que son fundamentales, ¿no? Creernos de verdad que Dios está en la historia, que no hace, o sea, que no interviene de manera ñoña, milagrosamente, haciendo lo que podemos hacer, ¿no? Que muchas veces decimos, vamos, pues que lo haga Dios, ¿no? Porque Él se toma muy en serio nuestra libertad, vamos a tomárnosla también nosotros muy en serio, pero vamos a tomarnos en serio eso de que, como tú muy bien decías, el Dios con nosotros, es que Él está ahí acompañando ese proceso, ¿no? Bueno, volvemos al asunto de la situación esta actual que yo te decía y que, bueno, me parecía que un poquito poniéndome en la piel y en preocupaciones de la gente que nos pueda estar viendo, pues a mí se me ocurría arrancar con este tema, ¿no? Y plantearte... Y yo me he puesto a, pues, estos días a buscar cosas, a leer un poquito, cosas que me pudieran ser como de referencia iluminadora, ¿no? Ante esto, ¿no? En positivo, por supuesto, ¿no? Y entonces ahí es donde me encontré, y yo lo sugiero aquí, lo pongo encima de la mesa, y tú eres totalmente libre de hacer tus sugerencias también de otro tipo de textos o cosas que te hayas encontrado, ¿no? Y yo me encontré el manifiesto del último Congreso Católicos y Vida Pública, y hay mucha gente que nos ve que a lo mejor incluso ha estado o está realmente vinculada a este movimiento, ¿no? Originado ya de tantos congresos año tras año, ¿no? En este último, si no recuerdo mal, noviembre, mediados de noviembre... Noviembre. El manifiesto tiene un título muy interesante, Construir la democracia, responsabilidad y bien común, ¿no? Y yo subrayaba esta segunda parte, lo de responsabilidad y bien común, de ese manifiesto, y por ahí te lanzo la pregunta, ¿no? Un poco enlaza con lo que tú acababas de decir, ¿y si no nos hubiéramos dado cuenta de esto? De que esta democracia que sentimos a veces que se nos mueve, es responsabilidad y bien común. Yo creo que es muy importante, de los dos elementos de ese binomio, responsabilidad y bien común, el primero es muy importante. Ser responsable es hacerse cargo, hacerse cargo de algo. Ser responsable no es solo asumir las consecuencias de los actos, que también, ¿no? Pero en un primer momento es hacerse cargo de algo. Y en este sentido, construir la democracia es hacerse cargo de la vida en común, de la vida comunitaria. Vayamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, que a mí me parece que la llamada de Dios a Caín es determinante para nosotros, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? No, porque nosotros seamos asesinos, ¿no? Que no lo somos, gracias a Dios. Porque la llamada va mucho más allá también de un hecho delictivo puntual, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, pues es, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa pregunta y la llamada es fundamental. O sea, somos responsables de nuestros hermanos, ¿no? Caín ha cometido un delito, es verdad. Pero la pregunta de, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? Esa pregunta nos la podemos haber hecho miles de veces, de manera cínica, como a modo de descargo, sin haber cometido un delito, ya no de sangre, ¿no? Sin haber cometido un delito. Es que, ¿acaso esto es cuestión mía? Pues sí, es cuestión nuestra, de todos. Es decir, la vida en común hay que construirla, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados, pero tú decías, vamos a pegarnos a la realidad, ¿no? Bueno, pues la historia de España es la que es, la historia de la... Hay quien pone como excusas, creo que veo que vas por ahí, no lo sé. ¿No sé? Sí, no, que te pregunto si... ¿Qué te parece lo de la palabra excusa, no? Bueno, esto de que nuestra democracia es una cosa como muy jovencita, muy de antes de ayer, en comparación con otras grandes democracias, y eso como que justificaría el que seamos un poco desastre. Bueno, ya llevamos... Perdón que te cortara. No, 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 quiero decir que ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado la etapa de la adolescencia, el adolescente se afirma por diferenciación con sus mayores, ¿no? Pues nosotros ya, como que creo que ya la adolescencia la hemos pasado, ¿no? Nuestra democracia ya ha pasado la adolescencia y ha entrado en la edad adulta. Según los sociólogos, a partir de los 29 años uno es adulto, por lo tanto nosotros ya somos adultos. Es verdad que eso hace que haya situaciones que no hemos vivido, en las que no nos hemos encontrado, ¿no? Pues por el tiempo, también por las propias reglas del juego, ¿no? Pero ya somos adultos, quiero decir que ya deberíamos haber adquirido una mentalidad democrática. Y el primer dato es asumir eso, asumir que somos responsables, que estamos llamados a hacernos cargo de la situación. Que vivir en democracia, que siempre me acuerdo de un... Bueno, lo he leído, ¿no? No lo leí en directo, pero luego tuve oportunidad de hablar varias veces con don José María García Escudero, ¿no? Uno de los grandes editorialistas del diario ya. Y, bueno, por trabajos de investigación y demás, pues cuando leía los editoriales que él había escrito sin firma, pero editoriales, escritos por él, sobre la transición y sobre la democracia, me acuerdo que él insistía mucho en algo, ¿no? La democracia no es una fiesta, que eso me parece que es muy importante. Y en segundo lugar decía siempre, una democracia es un sistema político que permite que los problemas afloren. Que afloren públicamente. Claro, o sea, no es una fiesta en el sentido de que no venimos aquí a pasárnoslo bien, tampoco es nada mágico, ¿no? Recuerdo que eso también era algo que él escribía, ¿no? No es una magia. O sea, no es algo que resuelve mágicamente, maravillosamente, idealmente, los problemas, y al contrario, es un sistema transparente que permite que los problemas se conozcan y afloren. Lo cual quiere decir que es un sistema propio de sociedades adultas, ¿no? Claro, te iba a decir, y por tanto un poquito complejo. Conscientes de sí mismas, sociedades conscientes de sí mismas, conscientes de sus derechos, conscientes de sus libertades, conscientes de sus deberes. En ese sentido digo que nosotros ya estamos en un momento en el que deberíamos haber tomado plena conciencia de eso. Nuestra democracia no funcionará si pensamos que es una cuestión meramente procedimental, que depende de una serie de reglas de juego que funcionan de manera más o menos automática, no funcionará si creemos que hay quienes son los encargados de hacerla funcionar, y si olvidamos que la ciudadanía tenemos deberes y responsabilidades graves que asumir. Eso, deberes, claro, es que está muy de moda hoy, te decía mi modo, deber, reivindicar derechos, ¿no? Hoy reivindica derechos todo el mundo, en todos sitios, todo el mundo tiene derecho a todo, y se nos olvida muchas veces que los derechos están vinculados a deberes. Mira, ya que nuestro propósito es hablar desde la doctrina social de la Iglesia, hay dos pronunciamientos magisteriales que son fundamentales para esta cuestión que tú planteas, Antonio. Uno es la Pace Minterris de Juan XXIII, además, como empezabas aludiendo al número uno de la Gaudium et Spes, pues, un documento, una encíclica nacida en pleno periodo conciliar, y otro es la Caritas Inveritate de Benedicto XVI. Los dos documentos plantean precisamente la lógica de los derechos desde la perspectiva de los deberes, ¿no? Juan XXIII insiste en la reciprocidad entre derechos y deberes, y en esa misma lógica, en la Caritas Inveritate, en el año 2009, Benedicto XVI va un paso más allá diciendo que la mejor defensa y la mejor garantía de los derechos está en el ejercicio y en el cumplimiento de los deberes. Porque asumir deberes es hacerse cargo, hacerse cargo del otro, hacerse cargo de la dignidad del otro, hacerse cargo de la libertad del otro. Es tener claro que el otro y yo, o sea, tú y yo, estamos en una relación gratuita, fundamentalmente, al menos desde nuestra lógica, en una relación de gratuidad en la que tu vida depende de la mía y la mía depende de la tuya, ¿no? Y en la que crecemos en la medida en que cooperamos. Pero esto no se improvisa, eso no se puede hacer si tú no tienes una formación. Sí, sí, claro. Es bueno, además, yo creo que algunas cuestiones que a veces son innatas o son inconscientes sean educadas. Yo creo que la generosidad, el altruismo, la dedicación al otro son sentimientos, emociones innatas en la mayor parte de los seres humanos, que están en nuestra naturaleza, en las reglas que aprendemos, en lo que se llama en la doctrina social de la iglesia muchas veces la gramática del amor, están ahí. Pero no siempre somos conscientes de que esas emociones, esos sentimientos, tienen una dimensión pública. No siempre somos conscientes de eso. Y creo que eso, ahí, lo que tú apuntas es muy necesario, hay que educarlo. O sea, hay que educar la mentalidad, hay que educar la conciencia física y la conciencia social. Claro que sí, 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 sí. Pero ayudando a descubrir que esos anhelos, sentimientos, convicciones, forman parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Son capacidades innatas, que de alguna manera lo que hay que hacer es que afloren, ¿no? Lo que hay que hacer es potenciarlas, visibilizarlas, iluminarlas para que tomemos conciencia de ellas y las ejerzamos, ¿no? Bueno, vuelvo al tema del manifiesto, que luego ya entrando en él pues tiene una serie de puntos realmente iluminadores y que me parece que nos pueden dar mucho juego, ¿no? Para también charlar, estamos ya en el final de este primer ratito que vamos a estar aquí juntos con los amigos de Canal 10 de Sano, pero no me resisto a enunciar el primero para terminar, ¿no? Porque me parece tremendamente interesante. Que es cuando hablan de huir, fíjate, es que me siento un poco identificado, huir del pesimismo, primera cosa, para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Huir del pesimismo y de los falsos profetas. Estamos, el mundo en el que vivimos ya está repleto de falsos profetas, yo creo, ¿no? Es una de las grandes desgracias de la sociedad actual, falsos profetas. Pero, como tú bien dices, es que me estoy acordando ahora, ¿no? Tú hacías antes alusión a la Sagrada Escritura. Es que la Sagrada Escritura está llena de alusiones, el Antiguo Testamento a los falsos profetas, ¿verdad? Claro, cuando uno vive de manera pesimista, cuando uno vive como dominado por el fatalismo, en el fondo de su ser, yo creo que estoy convencida, que no se resigna. Con lo cual, cualquier chispa de luz le puede entusiasmar o le puede hacer despertar, ¿no? Y ahí es donde hay que estar atento, porque en situaciones especialmente complejas, es muy fácil dejarse llevar por falsas luces o por falsas chispas. Claro, yo vuelvo al principio. Si la vida es un proceso y la vida se va construyendo y no vamos a resolver nada con un chasquido de dedos, nadie, nadie nos va a dar mañana por la mañana la solución definitiva a nada de lo que está hoy sucediendo. Ni siquiera a Dios, ¿no? Porque Dios no juega a ser mago. Claro, ¿cuál es el proceder? Tú hablabas ahora de la Sagrada Escritura, ¿no? Es que, ¿cuál es el proceder de Jesús en la Tierra? Y creo que también tenemos que tomarnos muy, muy, muy en serio la encarnación, pero la vida de Jesús. El Jesús como modelo, como referencia vital para nosotros. Claro, o sea, claro, eso es fundamental, porque ¿cómo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo pasó su vida? Haciendo el bien. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Bueno, lo dejamos aquí. Nos viene perfecto. Es una pena, pero lo dejamos aquí. Es una pena. Bueno, pero me quiero quedar con esa idea. Jesús pasó haciendo el bien. De los primeros cristianos también se decía algo así, ¿no? Qué interesante, qué bonito sería que se dijera esto de nosotros, ¿no? Pongan cada uno su nombre, ¿no? Pasó haciendo el bien. Bueno, lo dejamos aquí, amigos. Teresa, gracias. Gracias a ti. Por este ratito. Un placer. Y la semana que viene, no nos falten, a la misma hora volvemos a hacer la sal de la tierra. Música 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 Gracias por ver el video.